Como les informamos, Tecachi 6ix9ine obtuvo su libertad condicional luego de estar preso en República Dominicana por violencia de género. A las pocas horas, Yailin, la más viral, fue sometida a una cirugía, supuestamente, para cambiarse los senos. En plena recuperación, Tecachi la sorprendió con un tremendo automóvil deportivo de lujo. La cantante lo recibió en bata y en calcetas y así estrenó su costoso regalo. Pero no van a creer a quién, Tecachi, supuestamente, también le regaló un automóvil. Dicen que se lo dio a su abogado dominicano, el doctor Waldo Paulino, que es el mismo que logró su libertad condicional. ¿Qué les parece? Yo también me hubiera regalado a mi abogado un coche. Pero, ¿sabes qué? Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo que coincide. Porque el abogado lo sacó y también si Yailin no se hubiera echado para atrás, yo hubiera dicho que él no hizo nada y que no fue violento, tampoco hubiera salido. Entonces, a las dos personas a las que les debe su libertad, es a los dos que les dio un auto. Qué buen análisis, Penelope, claro. ¿Qué coche es, mi Dani? Yo no lo alcanzo a ver. Mira, lo único que sé es que cuesta un tantito bastante. Que cuesta un tantito bastante. Porque cargó 300 mil y pico de dólares. Se ve cariño. Y se lo puso al nombre de ella. Ahora sí. Ella puso el papel, mi amor, al nombre mío, por si acaso. Ah, porque la gente decía que todo lo que Tecachi le había dado en el pasado no estaba a nombre de ella, que se lo quitaba, que se lo era como pantalla y que ya después Yailin no lo volvió a ver más. Entonces, por eso ella dice, aquí está la prueba de que sí es mi caro. Un gran ejemplo para la juventud de cuando salgan de la cárcel. La mentira. Hala. Lo primero porque no hay nosuntes. Número.